Ya están subidas varias, ya están subidas la de Diego, la del integrador y hoy también la vamos a intentar grabar, así que bueno, va a ser a las 5 y en el mismo libro, puede tener una clase, pero esta va a ser solo un par. Bueno, muchas gracias, pero podemos, yo creo que pasen en el mismo tiempo. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Ven bien del otro lado? ¿Todos escuchan bien? Sí, profesor, se escucha bien. Sí, profesor, se escucha bien. ¿Ustedes lo vi? ¿Son los valientes que hicieron frente al calor ustedes? Los otros están todos con aire, eso no se lo vamos a perdonar, la próxima tiene que venir acá. ¿Qué? Para salir del incierto. Tal cual, tal cual. Bueno, arrancamos con el clóset de abdomen agudo. Bueno, obviamente agradecerle, se me fue, estaba pensando en otra cosa, pero agradecerle a los chicos que me dan la posibilidad de estar acá en una clase, que para mí, digamos, para mí como docente es mi razón de ser los y las estudiantes, así que... Una alegría. Bueno, abdomen agudo, como primer punto, no vamos a ver la UP. Vamos a ver directamente abdomen agudo y algunas clasificaciones, algunas cositas que nos puedan servir a ustedes para acomodarse en el problema. El abdomen agudo es, primero, lo que tenemos que hacer es definirlo, ¿está? Primero definirlo, es decir, ¿qué es un abdomen agudo? Que es un síndrome clínico, caracterizado por dolor abdominal, de entre 6 horas, menos de 6 horas, hasta 7 días. ¿Está? O sea, que un dolor abdominal que dura menos de 7 días. Y cuando hay un dolor abdominal agudo de más de 6 horas de evolución, podemos pensar, no es quirúrgico necesariamente, pero podemos pensar en alguna patología quirúrgica. ¿Está? O sea, que primero definimos. Segundo, ¿qué tipos de dolor conocemos? ¿Qué tipos de dolor abdominal? Conocemos tres tipos de dolor. Uno que es el visceral, otro que es el somático, y otro que es el preferido. ¿Está? O sea, que visceral, hay receptores en la pared del músculo viso de las visceras huecas, o en la cápsula de los órganos macizos. Ese órgano macizo, por ejemplo, en una hepatitis, en una esplenomegalia, o en alguna situación donde el órgano macizo se agrande, o en alguna situación donde se contraiga o se distienda la viscera hueca, esos receptores se van a activar y van a generar el dolor. ¿Está? O sea, son sensibles al estiramiento, a la distensión, a la contracción, a la inflamación, en el caso de la apendicitis, o a la isquemia, ¿cierto? El músculo liso de una viscera hueca, o por ejemplo, no sé, del intestino, músculo liso intestinal, hay una isquemia del intestino, pero esos receptores son sensibles a este dolor, en realidad son, perdón, son sensibles a esta isquemia generando dolor. ¿Está? Por lo tanto, primero clasifica el dolor visceral. ¿Qué característica tiene ese dolor visceral que se genera en la cápsula de los órganos macizos, o en la pared muscular de los órganos huecos, o en las visceras huecas? ¿Está? Es un dolor que se puede percibir a la distancia, ¿está? Que se puede percibir a la distancia del órgano afectado, es un dolor que está mal localizado, o sea, que no se sabe bien, decir, che, ¿qué onda? Hay un dolor en un lugar, puede estar enfermo este órgano, puede estar afectado este órgano, este otro órgano, como que no está bien localizado. El dolor es más difuso, más sordo, ¿eh? Más sordo es la tercera característica. ¿Está? Entonces sordo, mal localizado, y que se puede localizar a la distancia del órgano afectado. El dolor, es el dolor visceral, ¿eh? Visceral. ¿Está? El dolor somático es por la afectación, se da por la afectación del peritoneo parietal. El peritoneo parietal, acuérdense que el que recubre esa víscera o ese órgano, que hay uno que es del órgano y otro del peritoneo que recubre al órgano, y el del peritoneo que recubre al órgano es el somático. Entonces se afecta el peritoneo parietal por una inflamación, por una bacteriemia, por alguna perforación de una úlcera, por ejemplo, se perfora una úlcera, hay dolor, puede haber dolor visceral, pero esa perforación vuelca el contenido del estómago o de los intestinos adentro de la cavidad peritoneal, y ya se transforma en un dolor somático. ¿Está? Es por afectación de este peritoneo parietal. Por una, recuerden, una perforación de una úlcera, una peritonitis o una apendicitis donde el apéndice se genera una isquemia, una necrosis, y se vuelca el contenido del intestino a la cavidad peritoneal, hay que tener una peritonitis, una inflamación o la propia inflamación del apéndice que está en contacto con esa capa de peritoneo parietal, o por la ruptura y el vuelco hacia la cavidad peritoneal. Y se da por un espasmo reflejo, no se da por, se da un espasmo reflejo a la amculatura abdominal. ¿Está? Ese es el dolor somático, es un espasmo reflejo de la amculatura abdominal. ¿Qué característica tiene este dolor? Esta, es bien localizado, ¿está? Es bien localizado y es intenso. Es un dolor bien localizado e intenso, nos indica ya una afectación del peritoneo parietal. Ya nos está indicando la peritonitis. Es un dolor que es sensible al movimiento, sensible a la respiración, a la tos. Es un dolor que se tumba, te tira y te deja inmóvil, que eso es quieto. Como el gatito de la diapositiva inicial. Es un dolor que te deja totalmente inmóvil, quieto y se exasarba con la respiración y con la tos. El caso de, por ejemplo, como hicimos la apendicitis, en una evolución de una, como evoluciona la peritonitis, la apendicitis se obstruye la luz del apéndice. ¿Ven del otro lado? Sí. Se obstruye la luz del apéndice. Sí, se ve. Genial. Se distiende el apéndice. ¿Está? Entonces ahí el dolor es mal localizado. ¿Cómo es el dolor? Visceral. Inicialmente visceral. Por eso la apendicitis siempre primero duele en el epigastrio o del otro lado de la fase ilíaca. O en el mesogastrio, digamos, en la región umbilical. Porque no está bien localizada inicialmente la apendicitis. Inicialmente la apendicitis hay inflamación. Y esa inflamación va a activar los receptores de la pared del intestino. No va a activar los receptores del peritoneo. Por lo tanto no va a doler en ese lugar primero. Primero va a doler en un lugar medio alejado, mal localizado, un dolor que no sabe bien cómo viene. Y eso es por la afectación de los receptores parietales. ¿Bien? Entonces, se localiza el epigastrio. Evoluciona. Hay una ruptura. Se rompe el apéndice. Y este contenido del apéndice se vuelca. Entra en contacto con el peritoneo parietal. Y genera un dolor bien localizado. Se ha focalizado en posilíaca derecha. Con defensa. Porque recuerden que el dolor estomático tiene una característica que está bien localizada y que genera una contractura. Una contractura muscular. ¿Está? Y bueno, la peritoneo también genera un signo de descompresión. Y después, como tercer dolor, tenés el dolor referido. Es un dolor que se da a nivel de la piel en un lugar alejado al órgano afectado. ¿Y eso por qué es? Miren acá el dibujito. Si encuentro el cursor. Acá. Miren acá el dibujito. Acá tienen la víscera. Los receptores de la víscera llevan el contenido del dolor que surge en los receptores de la víscera, ¿no? Se mezclan en el ganglio, se mezclan en la médula, con los gases que vienen de la piel de otro lado. Entonces, se encuentra la piel, se encuentran los gases que vienen de la piel y los gases que vienen de un órgano y van juntos hacia el sistema nervioso central. ¿Está? Y vuelven como un reflejo estimulando el dolor en cualquiera de esos receptores porque el sistema nervioso central no sabe de dónde viene el dolor. Sabe que viene el dolor de un lugar. Puede ser de la piel o de la víscera. Por eso el sistema nervioso central no hay diferencia de dónde vienen esos gases. Cuando los recibe, les dice, che, ah, ustedes tienen dolor, bueno, entonces les manda el estímulo doloroso, pero lo manda para el otro lado, no lo manda a un lugar específico. Por eso se puede generar un dolor a la distancia. Se puede percibir un dolor a la distancia de la piel. ¿Sí? Y después tenés, o sea que estos tres son tipos de dolor son tipos de dolor visceral, tomático y referido. Sí. Un ejemplo de dolor referido puede ser el del apéndice, puede ser, o el de de una colisistitis puede ser un dolor referido. ¿Ese no sería el impacto? ¿Vale? No necesariamente. No necesariamente. A veces, ahora vamos a ver la diferencia entre irradiado y referido. ¿Está? Porque justamente el irradiado es el que también puede aparecer en la colisistitis, también puede aparecer en la apendicitis, o puede aparecer en cualquier dolor abdominal, pero el irradiado lo que tiene es que duele en dos lugares distintos. Duele en dos cuadrantes contiguos o no contiguos, pero duele en dos cuadrantes o en dos lugares. Y empieza en un lugar y se disemina hacia el otro lugar. No es que duele el otro lugar o que te duele un poquito cada uno. No es que te duele un poco el hipocondrio derecho y un poco el hombre derecho, como puede doler, por ejemplo, en una colisistitis. Es que el dolor irradiado significa que te duele el hipocondrio derecho y en el hipocondrio derecho comienza el dolor y ese dolor va caminando y se va trasladando hacia el hombro derecho. Nunca deja de doler el foco primario, digamos, sino que duele un lugar y como es tan intenso se disemina o se traslada hacia otro lugar. Por ejemplo, en la apendicitis ¿qué puede doler? En la fosiliaca derecha y se puede irradiar hacia otro lugar. O en un cólico en un cólico renal puede doler la región lumbar y se traslada hacia adelante. Entonces, siempre cuando ustedes tengan un paciente enfrente que diga me duele acá y también acá ustedes le tienen que preguntar bueno, ¿te duele adelante y el dolor se te va para atrás? ¿O te duele atrás y el dolor se te va para adelante? Porque ahí vamos a diferenciar el foco primario. Una cosa es un dolor en hemicinturón que empieza en la región lumbar derecha y se vaya hacia el hipocondrio hacia el flanco derecho que vamos a pensar en algo renal porque el foco inicial del dolor está en la fosa lumbar y otra cosa distinta es el dolor que empieza en el hipocondrio derecho y se irradia hacia atrás que vamos a pensar en algo no, no, no más que nada en una colesicitis una pancreatitis duele en epigástrico que ahora también la vamos a ver y se irradia hacia atrás pero no se irradia en hemicinturón o en cinturón sino que la pancreatitis puede irradiarse mejor dicho en cinturón no en hemicinturón pero también puede irradiarse en forma anterolateral anteroposterior entonces acuérdense el dolor referido es una cosa donde a mí me duele otra parte distinta o me duele el estano o me duele esta zona afectada y aparte me duele otro lugar o siento una molestia también mal localizada en otro lugar y otra cosa es el dolor irradiado donde yo tengo un foco primario de dolor y ese dolor se disemina hacia otro foco ¿está? ¿está claro la diferencia? ¿en otro lado? ¿bien? sí bueno o sea una vez que tenemos la definición de dolor abdominal o de abdomen agudo ¿qué tipos de dolor existen? ahora los clasificamos ¿y cómo los clasificarían? según el tiempo de evolución ¿cómo los clasificarían? en agudo, subagudo y crónico ¿cómo más lo clasificaría? según el tratamiento médico y quirúrgico ¿y cómo más lo clasificaría? según la causa intraabdominal y extraabdominal ¿está? intraperitoneal y extraperitoneal ¿ok? una consulta no sé si me escuchás bien sí, te escucho bien y según la causa o según la etiología ¿también lo puedo clasificar inflamatorio? ¿eso es morágico? ¿o no? ahora vamos con eso pero eso sería más una clasificación de dolor intraabdominal o intraperitoneal entonces vos lo primero que hacés es decir bueno tengo un dolor abdominal ¿viene de adentro viene de adentro del abdomen o de afuera del abdomen? una vez que pienso adentro del abdomen listo adentro del abdomen puedo tener un montón de causas inflamatorio higiénico hemorráfico químico ¿está? sí, sí un montón de causas distintas pero lo primero es como dijeron antes acá los compañeros según el tiempo agudo subagudo crónico según si según el tratamiento clínico y quirúrgico y según la etiología intra o extraperitoneal sí gracias sin nada intraperitoneal tenemos inflamatoria ahí como si decías vos que no sé tu nombre pero como si decías vos del otro lado inflamatoria mecánica hemorrágica o hemoperitoneo isquénica y traumática ¿está? ahí sí las intraperitoneales desarrollamos estas cinco clasificaciones y las extraperitoneales decimos todo lo que está por fuera del peritoneo o todo lo que está por fuera del abdomen toráxico ¿sí? un dolor precordial un infarto de miocardio una neumonía una pericarditis ¿sá? génico urinario un cólico ureteral un cólico renal una piel endestritis exacto metabólico una acidosis diabética una porfiria una urenia una hiper digamos una intoxicación por plomo neurogénica herpes zóster o compresión de revistas nerviosas o sea todo lo que esté por fuera de la cavidad abdominal acá hay una cosa muy importante que ahora lo vamos a ver con el examen físico estamos hasta acá entonces definición defino que es un abdomen agudo digo cuáles son los tipos de dolor que hay defino clasifico el abdomen agudo en clínico quirúrgico agudo subagudo crónico intra o extraabdominal clasifico los intraabdominales en clínico hemorrágico inflamatorio traumatismo traumático y mecánico y extraabdominales en todo lo que está por fuera del abdomen tórax pulmones corazón pleura pericardio riñones ureteres vejiga incluso ¿cómo? metabólicos metabólicos exacto y osteomioarticular ¿estamos? hasta ahí está listo entonces ahora tenemos al paciente enfrente ¿qué hacemos con el paciente? ¿qué le preguntamos? acuérdense una cosa cuando van a rendir siempre la historia clínica siempre la historia clínica ustedes van a tener al paciente enfrente ¿y qué hacen? y le pregunto ¿desde cuándo tiene el dolor? no mal no el paciente viene y vos no le preguntás cuándo tiene el dolor le preguntás ¿cómo se llama? si es hombre o mujer si es si es adulto o joven adulto mayor si es niño si es niña si es primero los datos personales después el motivo de consulta después la enfermedad actual antecedentes personales familiares hábitos no siempre poco y análisis por aparato ¿está? siempre la historia clínica la historia clínica tiene un orden para eso entonces si ustedes van a empezar a hablar van a empezar a hablar de que tienen un paciente adelante con ciertas características y cuando lo vean tienen que hacerle la anamnésica eso es lo que se hace con cualquier paciente desde acá a la China digamos con cualquier persona que vos tenés adelante hace eso salvo que tenga un brazo porque ando no sé o que tenga que ser el RCP y escribir el sistema de emergencia o el ABCDE o el trauma ¿está? o sea que lo primero le expliqué clínica ¿qué le preguntamos a la anamnesis? hombre mujer edad todos le preguntamos a la anamnesis ahora ¿qué datos clave podríamos tener en dolor abdominal y la edad? no es lo mismo un cuadro de dolor abdominal en un niño una niña niña a los 5 años 7 años que una persona de 85 años con un antecedente de una neoplasia o de un con algún antecedente que era el tío ¿está? entonces la edad es hombre y mujer si es mujer ¿en qué pensamos? que no pensamos en los hombres exacto ¿cuestiones? ginecostética después vemos ¿cuál? motivo de consulta ¿qué puede ser un motivo de consulta? dolor abdominal ¿qué otro motivo de consulta puede haber asociado al dolor abdominal? ¿o puede venir en vez de dolor abdominal puede venir con qué? con vómitos náuseas histericia diarrea ¿está? motivo de consulta ¿enfermedia actual? alicia es fredusa enfermedad actual alicia es fredusa a de aparición te hago una pregunta a vos que te duele la panza vos viniste por dolor abdominal ¿cuándo te empezó el dolor? ayer a la noche bien ¿y qué te apareció el dolor? ¿de golpe? ¿o te apareció así de a poquito? de golpe entonces un dolor pero te apareció de golpe así que en un rato te apareció o fue de un momento para el otro bien entonces fue un dolor de aparición brusca que no es lo mismo de aparición rápida ¿está? ¿cómo fue la aparición de ese dolor? no fue ni lenta ni siliosa ni rápida fue brusca una aparición brusca L localización ¿a dónde te duele? ¿en qué parte? ¿por ahí? bueno ¿te duele por acá? ¿eh? no sabemos bien ¿estamos viendo? puede ser en mi abdomen inferior en mi abdomen derecho puede ser en la región de la fosa ilíaca del flanco derecho vamos viendo mientras nos va relatando el paciente y vamos escribiendo ¿qué intensidad tiene? si el cero no es nada y el diez es el peor dolor que tuviste en tu vida ¿cuánto te duele del cero al diez? ¿ocho te duele? o sea que no es el peor dolor que tuviste en tu vida ¿te duele ocho? bien ¿qué carácter tiene? ¿qué característica tiene ese dolor? ¿te pincha? ¿te punza? ¿te genera como un latido? ¿es un ardor? ¿te da como un frío? ¿cómo es el dolor? ¿te pincha? bueno es un dolor punzante entonces es un dolor de aparición brusca de localización en el abdomen inferior derecho de intensidad ocho para diez de carácter punzante ¿se te va para algún lado el dolor o está ahí nomás en este lugar? se va un poco para arriba bueno listo entonces irradiado hacia mi ambroma superior hacia pigácter ¿y tomaste algo para el dolor? sí ¿tomaste un ibuprofeno y te calmó con el ibuprofeno? no te calmó con el ibuprofeno ¿hay alguna situación alguna posición alguna comida o algo que te lo empeore el dolor? no o sea que está siempre igual no mejora ni empeora listo entonces es un dolor de intensidad irradiado a epigastrio y es un dolor que no tiene ni agravantes ni atenuantes no se agrava ni se atenúa con nada es un dolor otra cosa importante de la característica ¿es continuo o es empuntada? va ahí bien el dolor es continuo o sea que no es un dolor cólico porque el dolor cólico la característica que tiene es que va y viene que es empuntada y es característico de qué patologías o de qué órganos de las vísceras huecas ¿está? por la contracción del músculo liso eso a veces los cólicos por ejemplo tienen que ver con la contracción del ureter ¿está? o con el paso de las piedras de los litos por la biurinaria ¿es la primera vez que te agarra este dolor? bueno la primera vez duración que agarró ayer a la noche de ayer a la noche ahora calculamos la cantidad de horas ¿tuviste algún otro síntoma aparte de este dolor? ¿algún síntoma urinario que dificulta orinar tos náusea vómitos diarrea dolor de cabeza fiebre alguna otra cosa? fiebre y náusea bien ella está así acá quiero que sepan del otro lado que vieron enferma y todo fiebre y náusea bueno entonces acompañado de fiebre y de náusea acuérdense otra cosa de la enfermedad actual siempre cuando describen la enfermedad actual tienen que describir síntoma por síntoma lo más detalladamente que pueda y en orden cronológico ¿cuándo te aparecieron las náuseas y las fiebres? el día anterior al dolor hace dos días ¿qué? anterior al dolor dos días antes del dolor bien las náuseas también dos días antes del dolor después de la fiebre bien entonces tenemos tres síntomas que nos escribe la compañera dolor abdominal fiebre y náusea ¿por dónde empiezo a describir? me describe acá la compañera que el dolor abdominal empieza ayer y que las náuseas empiezan antes de ayer y que la fiebre empezó antes de las náuseas ¿qué describo primero? las fiebres perfecto primero el primer síntoma que aparece primero la fiebre describo la fiebre agrega náusea que agrega en las últimas 24 horas dolor abdominal de aparición brusca de localización en mi abdomen inferior pa 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 ¿está? antecedentes personales importantes estos cinco estos cinco alergias no solamente al medicamento al iodo al látex al medicamento a cualquier cosa que pueda tener contacto con el paciente durante una internación o durante su estadía en el hospital en el centro de salud o donde se estén atendiendo puede no ser alérgica en ningún medicamento si se una alérgica al diodo alérgico al diodo y yo le pongo perbinoc y la cago ¿está? entonces alergia patologías de base tanto clínicas como quirúrgicas medicación que toma o que tomó para esas patologías clínicas como quirúrgicas internaciones y cursó internaciones tanto para esas patologías clínicas o quirúrgicas y antecedentes gineco-obtéticos esos cinco antecedentes no se tienen que olvidar en ningún paciente en ningún lado para ningún caso y para ningún AUP si parten de esa base después del resto lo pueden ir peleando peleándolo con su conciencia sí vacunas podría ir en datos personales o podría ir también en antecedentes sí ah en datos personales me faltó importante grupo y factor sanguíneo estamos con antecedentes personales cinco antecedentes personales para siempre para todos si ustedes se acuerdan de esos cinco se van a acordar cómo preguntar después el resto viene solo pero acuérdense de esos cinco antecedentes familiares alguna neoplasia alguna hemisemia alguna patología hernia hábitos alimentación qué comió los últimos días un paciente con dolor abdominal qué comió qué come habitualmente cambió la alimentación algún cambio de hábito alimentario alguna comida que haya comido nueva que haya comido descompuesta alguna comida distinta alguna comida contaminada estuvo en alguna fiesta y hay alguien igual que él que haya comido esa comida diuresis hay poliuria polaciuria hay algún síntoma urinario hay tisuria para qué queremos saber si hay tisuria pensando en una infección urinaria que le esté generando ese dolor abdominal qué más qué otro qué otra qué otra cosa de la diuresis le preguntaría hematuria pensando en qué en una piel de nefritis o en un cólico en una piel de nefritis o en un cólico en la limpiástica del otro lado también pueden tirar si quieren les escuchamos fuerte y claro medicación perdón nada que ver catársica qué le preguntan de la canada por lo menos la frecuencia la frecuencia si cambió la característica en el último tiempo color 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 para qué qué color qué color podría tener como un cambio importante para un cuadro si no presenta color como acolia me puede sugerir una opción a nivel de del coledo como una colagitis o una colexitis complicada perfecto acolia hipocolia hay otro compañero dijo algo también color oscuro de melena como el color oscuro color oscuro dijo sí como un color más negro unas veces muy negras me puede sugerir un melena bueno por eso no es color oscuro es color negro está negro como la silla como la computadora está negro como la brea como el carbón no es color marrón oscuro la melena es color negro y viene por qué la melena por una hemorragia digestiva alta de alguna lesión por encima del ángulo de tren bien entonces por eso es importante preguntar sobre la alimentación sobre la diuresis sobre la catarsis sobre el sueño porque a lo mejor te levantó el dolor sobre la actividad más que sobre la actividad sexual sobre el uso de métodos anticonceptivos de barrera métodos de barrera tabaco alcohol y uso de drogas endovenosa y alcohol en qué piensan como complicación hepatitis alcohólica qué más espiatosis hepática la gastritis cirrosis gastritis pancreatitis y como cuadro más agudo un coma también puede llegar a tener un coma que no sería un cuadro abdominal pero está bien una astritis como dijo el compañero del otro lado también y una citi bueno no siendo el foco y después en amnesi por aparato no se olviden nunca que siempre se le olvidan cuando riemen examen físico primer punto del examen físico no es el abdomen el primer punto del examen físico es cómo lleva el paciente la inspección general si está lúcido si está orientado si está despierto si lo traen dormido si lo traen desmayado o sea lo primero siempre en un examen físico son cuatro cosas como los antecedentes eran cinco cosas los el examen físico son cuatro cosas básicas para todo para siempre estado mental si está lúcido si está orientado en tiempo espacio personas si no está confuso porque puede estar cursando una deshidratación porque puede estar cursando un shock porque puede estar cursando una cetocidosis porque puede estar cursando cualquier cuadro que le esté generando algún cuadro de confusión si está lúcido orientado en tiempo espacio estado mental estado de conciencia el Glasgow la escala del Glasgow que está en coma si está sondoliento si está estuporoso si está visible por lo mismo porque puede estar cursando una deshidratación un shock alguna situación diabética o alguna alteración metabólica tercero signos vitales si signos vitales nunca se olviden de los signos vitales TA frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria temperatura la presión arterial algo muy importante que también siempre se olvidan o no lo estudian o no sé de dónde bien lo estudian pero es que la presión arterial normal tiene un rango no hay una presión arterial normal la presión arterial normal no es de 120-60 ni de 120-80 ni de 130-70 la presión arterial normal tiene un rango normal de sistólica y un rango normal de diastólica el rango normal de presión sistólica es entre 90 y 139 y el rango normal de diastólica es entre 60 y 89 si el paciente está dentro de ese rango de diastólica y ese rango de sistólica está normal o sea que la presión normal no diga 120-60 es en todo caso un promedio 120-80 un promedio nada es un rango ¿está? entonces estado de conciencia estado mental signos vitales y el estado general del paciente si viene caminando si viene en silla de ruedas si lo traen en andas entre varios y lo tiran arriba de la camilla si viene doblado para adelante en una posición antálgica si viene vomitando si viene agarrándose la panza si viene agarrándose la región lumbar si viene agarrándose la región precordial ¿está? o sea tengan en cuenta el estado general del paciente el estado general del paciente es cómo viene cómo está caminando si está incorporado si está sentado si está parado si lo traen en camilla en silla de ruedas en qué cómo es el color de la piel es un paciente que está viniendo y yo lo veo y lo miro a la cara y lo veo pálido lo veo con la piel de rosa lo veo amarillo lo veo ojeroso lo veo en hostal en hostal mi amor es hostal lo veo con los ojos hundidos mientras en una deshidratación lo veo como dije ojeroso lo veo con cara de dolor o sea las facies facies de dolor lo veo como dije antes pálido que puede estar hipoperfundido o sea que puede estar pulsando un shock lo veo sudoroso lo veo como más con la boca seca con las mucosas secas es un niño está llorando está llorando con lágrimas está llorando sin lágrimas es un recién nacido lo trae la mamá o el papá y el bebé está plácido está hipotónico puede estar deshidratado es un bebé que entró y que no se siente bien pero está tomando la teta bueno tiene un reflejo de fusión íntegro es un paciente que viene y está tomando agua es un paciente que está tomando agua o sea que en este momento no está ni vomitando o sea que en este momento puede estar con buena tolerancia oral a lo mejor empieza a vomitar al randillo pero en este momento está tomando líquido ¿está? ¿más o menos? 90 el rango de la citólica 90 139 diastólica 60 89 en el estado general la respiración ¿cómo está respirando ese paciente? ¿está agitado para pensar en qué? ¿en una? ¿en una? ¿en una? por un cuadro abdominal ¿por qué puede venir agitado ese paciente? ¿en una? ¿en una? puede ser puede ser porque por ejemplo él hizo como ingestión de drogas en bolsita perdón que estoy en mi trabajo profe perdón ¿cómo? ¿cómo? perdón profe no puedo contestar porque estoy en mi trabajo y justo llegó una cliente perdón ¿por qué puede ser una excitación? ¿por qué se agita el paciente? ¿en qué caso un paciente una persona genera una taquitnea como mecanismo defensivo compensatorio? puede ser que porque en una acidosis una sepsis pero puede ser que sus pulmones no están respirando bien o que quién no esté respirando bien ¿eh? una acidosis puede ser que la célula no esté respirando bien digamos puede ser que la célula no se esté nutriendo de la forma que se encuentra actualmente y puede haber activado el metabolismo anaeróbico generando ácido láctico acidosis y compensando con una hiperventilación ¿está? entonces siempre es importante ver eso el paciente que entra y si me acerco ¿qué le puedo sentir? el aliento cetónico bien entonces una vez que tenemos estas cuatro cosas inspección general signos vitales estado mental y estado de conciencia ahí sí puede ir a plomento pero antes primero tengo que prestar atención a lo otro que es lo que a mí más me va a alertar inicialmente para ver si es una urgencia una emergencia o algo ¿eh? me parece yo lo plantearía que si un paciente viene con palidez extrema y con dolor abdominal plantearía la anamnésis y plantearía el examen físico primero general la inspección general deshidratado deshidratado ¿ven cómo puede estar el paciente? puede estar con la boca seca puede estar sombriento puede estar ojeroso siempre inspeccionan eso primero porque es lo que a vos te va a orientar porque a lo mejor está pálido pero a lo mejor no solo la palidez en sí misma no es un signo a lo mejor tiene una tex muy blanca pero ahora si viene con palidez y viene decaído y viene sudoroso y viene con el ojo hundido viene deshidratado que entra vomitando entra doblado agarrándose la panza y todo vos ya hiciste una primera evaluación entonces ahí después sí el examen físico de abdomen inspección la apuntación la percusión y la palpación la infección vemos si tiene alguna hernia si el abdomen está distendido si el abdomen tiene cicatrices si tiene vello si tiene cicatrices recientes si tiene alguna como antecedente me faltó que no sé si lo dijimos neoclástica dijimos patologías quirúrgicas o médicas pero como una patología importante una neoclástica volvemos acá entonces infección hernia la coloración de la piel si está distendido si ese abdomen es está globoso si es una mujer si puede ser de un de un embarazo ¿está? porque cuando vamos cuando vemos y le preguntamos sobre los antecedentes ginecobstétricos a la mujer le preguntamos ¿qué cosa? fecha de última menstruación gesta eso es muy importante bien perfecto gesta parto cesárea y método anticonceptivo y aborto fecha de la menarca y fecha de la menopausia si es que es posmenopausia ¿está? sí muy importante y alguna cirugía ginecológica ¿está? entonces puede ser un abdomen globuloso sospechamos en un embarazo o no y no sé vos ya seguramente ya le preguntaste porque lo teníamos que preguntar antes seguramente ya le preguntamos la fecha de última menstruación uso anticonceptivo gesta parto cesárea aborto y ya sabemos más o menos si puede tener posibilidad de estar embarazada o no más o menos orientarla a la ocultación ¿qué ocultamos? si los ruidos aéreos si los ruidos hidroaéreos están aumentados disminuidos o abolidos los normales son entre 5 y 20 pero bueno no es que yo cuento un ruido por ruido apoyo el estetoscopio si hay mucho borboteo mucho ruido mucho ruido mucho ruido yo digo están aumentados si hay poquitos ruidos digo están disminuidos si no hay ruido para nada yo paso un estetoscopio un rato largo no hay ruidos digo abolidos ¿está? el aumentado puede ser por una gastroenteritis o puede ser por un intestino en lucha ¿está? donde hay una donde está el intestino hay una obstrucción por encima de la obstrucción hay el intestino dice yo voy a hacer pasar esto con la peristalsis y por debajo está quietito ¿está? entonces está en lucha el que está moviéndose versus el que está quieto los ruidos los ruidos hidroaéreos disminuidos pueden ser también por una disminución de la motilidad o abolidos por alguna obstrucción por algún hígado ¿está? principalmente eso recuerden que se hace siempre en forma irradiada desde el epigastrio en forma irradiada hacia las poses ilíacas y hacia el epigastrio o en forma irradiada desde la región umbilical hay una tremenda araña igual la percusión la percusión estoy mirando de reojo bueno alguno que tenga alguna algún antídoto antiarácnido la percusión la percusión que vamos a encontrar normalmente en el abdomen sonoro normalmente en el abdomen escuchamos sonoridad por las vísceras huecas ¿está? salvo que haya vísceras por las vísceras huecas salvo que haya órganos macizos que vamos a encontrar matidez o submatidez que hay interposición timpanismo tenés razón sí, sí, sí perdón no, no, no timpanismo hay timpanismo en el abdomen muy bien muchas gracias por la aclaración hay timpanismo en el abdomen normalmente y hay matidez en los órganos macizos cuando yo percuto ¿de entre dónde es importante percutir el hígado por ejemplo? desde el tórax ¿bien? desde la parte anterior del tórax hacia abajo porque en el borde superior lo vamos a encontrar en el quinto fase intercostal bien perfecto si yo tengo una cítica donde tengo un abdomen globuloso y tengo una convexidad superior ¿desde dónde lo voy a percutir? esa es la matidez acá un compañero dice que lo lo percuto desde la fosilíaca derecha a la izquierda y hay una concavidad superior esa es la matidez pero yo lo que voy a percutir es siempre desde arriba hacia abajo en forma irradiada desde el trigase en forma irradiada y voy encontrando timpanismo 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 matidez la voy a matar perdón así me quedo tranquilo ya me quedé pensando en la araña acá teníamos me iba a volver el hombre araña bueno disculpen el acercado acá con la araña tuvimos una pelea una discusión bueno entonces tenemos la matidez con concavidad superior ¿está? esa matidez con concavidad superior yo la voy a ir detectando a partir de la perfusión ¿y cómo va a ser esa matidez en una citis por ejemplo? desplazable bien a diferencia de un globo vesical ¿qué cómo va a ser la matidez? va a ser no desplazable y va a ser con convexidad superior igual que este dibujito de la citis ¿sí? pero obviamente mucho más abajo y después la palpación donde empiezo primero con la mano del escultor y después voy a los cuadrantes que más duelen ¿está? vamos acá esto es importante para el examen físico y para la anamnesis a la hora de identificar el lugar del dolor si ustedes saben qué órgano están en cada cuadrante cuando venga el paciente se van a dar cuentos se van a orientar sobre qué diagnóstico pueden llegar a tener ¿está? entonces acuérdense de dividir los nueve cuadrantes del abdomen y de despejar qué órgano encuentro en cada uno de esos cuadrantes ¿sí? si al paciente le metieron un cuchillazo acá que al paciente chocó y se dio con el manubrio del cuatriciclo de la moto acá si el paciente recibió un golpe acá si el paciente viene con fiebre viene con dolor abdominal acá en la fosiliaca derecha si el paciente viene con dolor lumbar que se le irradia al flanco derecho bueno son todos cuadros clínicos que surgen normalmente en la guardia en una consulta en cualquier lado y que si yo sé qué órganos están en cada uno de los cuadrantes me voy a orientar sobre qué cuadro puede tener ahora vamos a diferenciar una cosa cuando yo tengo un cuadro de alguna ipis alguna appendicitis colexicitis diverticulitis ¿qué signo semiológico voy a encontrar en un estadio inicial? dolor a la palpación perfecto y ese dolor a la palpación ¿qué característica va a tener? recuerden que ya tenemos una colexicitis una fiverticulitis una appendicitis ya está instaurado el cuadro va a estar bien localizado ¿qué va a tener? ¿qué va a tener? defensa va a tener defensa ¿está? defensa del área que yo comprimo ¿esa defensa es voluntaria o es involuntaria? es voluntaria la defensa es voluntaria a diferencia del abdomen en tabla que es como involuntaria entonces la defensa se da en un punto específico con un dolor bien localizado ¿se acuerdan de la figurita? del mapa dolor bien localizado dolor somático por afectación del peritoneo parietal va a ser un dolor bien localizado por lo tanto va a ser una defensa del lugar donde yo comprime y va a ser una defensa voluntaria una contracción voluntaria a diferencia del abdomen en tabla que se va a dar en todo el abdomen ¿por qué? porque ese cuadro que empezó en el peritoneo parietal el peritoneo visceral ahora va a ir al peritoneo parietal va a estar afectado todo el peritoneo y este peritoneo parietal va a estar en contacto o lo que va a tener más directamente a mano es toda la musculatura abdominal y va a generar como reflejo una contractura de todo el abdomen ¿sí? por lo tanto si hay contractura de todo el abdomen no de una parte sino de todo el abdomen una contractura un abdomen que está chica con esta mesa pensamos en un abdomen en tabla por lo tanto pensamos en una afectación de el peritoneo parietal ¿sí? o sea del peritoneo no del visceral del parietal la contractura refleja y es involuntarismo ¿bien? vamos seguimos con esto ahora un ratito hay tiempo sufro un los distintos tipos de ¿se acuerdan que clasificamos a los dolores intradominales en inflamatorio heborrágico mecánico obstructivo traumático e isquémico ¿sí? cada uno de esos dolores tiene una característica distinta ¿está? por ejemplo el dolor inflamatorio va a ser un dolor más más localizado más punzante a diferencia del dolor isquémico que va a ser inicialmente más sordo el dolor isquémico ¿por qué va a ser más sordo el dolor isquémico? porque porque va a estar afectando ¿qué parte de la viscera? las paredes musculares por lo tanto al estar afectadas las paredes musculares van a estar afectadas los receptores de las visceras huecas por lo tanto el dolor va a ser visceral ¿está? o sea que un dolor isquémico va a ser más bien sordo mal localizado a diferencia de un dolor inflamatorio como en una apendicitis o en una colesicitis o en una diverticulitis que habiendo evolucionado ya tocaron peritoneos y genera un dolor bien localizado más punzante y puntual ¿está? por ejemplo epigastrio dolor en epigastrio en zona umbilical se puede tratar de una pancreatitis una pancreatitis dijimos un dolor en epigastrio localizado en ese lugar no tiene defensa en general no tiene una defensa si es si es un dolor muy intenso y es un dolor que se irradia o en cinturón o se irradia directamente hacia atrás en forma anteroposterior ¿si? un dolor de una colesicitis una colesicitis una característica del dolor de una colesicitis que acá tenía un dibujito no confundir un cólico piliar de una colesicitis muchas veces suele pasar que ustedes van a estar de guardia o van a estar atendiendo a un paciente y el paciente va a venir con dolor en la boca del estómago o sea en el epigastrio y en la en el hipocondrio derecho y ustedes van a decir bueno es algo de la vesícula es una colesicitis bueno a veces la colesicitis no tienen que confundir la colesicitis con el cólico el cólico es un dolor y es un tipo de dolor el cólico es un dolor muy fuerte cólico en el hipocondrio derecho la colesicitis ya es una patología instaurada que tiene vómitos y que tiene el signo de murfi positivo ¿cuál es el signo de murfi? es el que yo palco es ese punto físico que yo palco haciendo una línea trazando una línea entre el ombligo y el hombro derecho en el punto medio de esa línea por debajo del reborde que está el derecho lo presiono y le digo al paciente que respire hondo y en la inspiración profunda el paciente me hace esto y me corta la respiración o sea yo comprimo me pido al paciente que respire hondo y cuando respira hondo aprieto ingreso que ahí en ese momento que choca la vesícula con mi mano el paciente va a hacer un corte de la respiración entonces la característica de la colesifitis es que tiene signo de murfi positivo que hay inflamación restaurada de la vesícula y que hay náuseas y vómitos una pregunta ¿el paciente puede tener o no? no el cólico ideal no tiene signo de murfi en general no tiene signo de murfi porque no ya no está la patología instaurada claro ¿el dolor va a ser tractado? no, no es un dolor que está localizado pero que va a ir bien es un dolor cólico que duele en esa región que le va a molestar mucho y le va a doler mucho al paciente cuando le palpe en ese lugar pero que no va a tener un signo de murfi positivo o sea la respiración no la va a cortar en la colesifitis hay un dolor tipo cólico exacto exacto y el cólico es por el movimiento de las piedritas o sea de los litos ¿no? de las piedritas de los litos por dentro de la vesícula y a lo mejor hay uno que coloca sí ¿alguien quería decir algo del otro lado? está ahí para sentir acá hay que tomar ¿alguien quiere hablar? ¿no? y tiene también mi conexión el paciente no tiene apetito está pero el cólico es el dolor y la colesifitis hay cuadro instalado de múltiples positivos dolor cólico náuseas vómitos hay que fiebre bueno ¿y qué le pido a este paciente? a cualquiera de esos cuatro a cualquiera de esos tres un hemograma ¿para qué le pido un hemograma? vamos con el estudio complementario un laboratorio una ecografía abdominal una radiografía ¿de qué? de tórax y abdomen de tórax de frente y de abdomen directa de frente de pie ¿y qué más? ¿junto con el laboratorio? una orina una orina primero de todo primero de todo o las primeras dos tienen que elegir dos ¿cuál le piden? ¿cuál? ¿cuál es? de esas cinco de de cualquiera de esas cinco tenemos laboratorio orina radiografía ecografía perdón radiografía de tórax radiografía de abdomen y ecografía o tomografía también tienes seis tienes seis opciones puedes elegir tres laboratorio la radiografía la radiografía directa abdomen de pie y de tórax y laboratorio para arrancar ¿por qué? ¿qué queremos ver con el laboratorio? ¿por qué radiografía y ecografía? me lo vas a contestar vos por no porque la radiografía fue pobre no porque buscás cosas distintas porque en la radiografía lo que buscás es una complicación de un abdomen agudo ¿cuál sería una complicación de un abdomen agudo? ¿cuál sería una complicación de una úlcera? la perforación de esa úlcera ¿cuál sería una complicación de un traumatismo abdominal? un hemoperitoneo o una perforación también o una laceración hepática o una ruptura hepática esplénica ¿y qué es lo que buscás inicialmente inicialmente con una radiografía? ¿niveles hidroaéreos? líquidos no necesariamente no con los niveles hidroaéreos ves líquido y aire por eso niveles hidroaéreos hay dos cosas que buscás en la radiografía ¿eh? ilio no ¿qué signo ¿qué patrón radiológico qué signo radiológico buscás en una radiografía? ¿para qué la hacés? la hacés para ver niveles hidroaéreos que los podés ver en la directa de abdomen y en la de toro ¿qué podés ver? el signo de Popper signo de la media luna que es el aire que está acá entre el hígado y el diafragma fíjense que esta capita finita radiopaca es el diafragma y este este contorno radiolúcido es el aire que está por debajo del diafragma y por encima del hígado que está acá en blanco radiopaco lo mismo de este lado el diafragma blanco o sea radiopaco acá esta radiolucidez el negro el aire y por debajo todo el resto ¿ya? o sea que las dos cosas que busco en una radiografía son las complicaciones más difíciles digamos más grave de una perforación de una perforación de ¿qué? de una víscera hueca ¿está? esto perforación de una víscera hueca y el nivel hidroaéreo característico de ¿qué? que ahí sí del hígado ¿está? entonces lo que busco es nivel hidroaéreo para evaluar hígado y signo de Popper para evaluar perforación de víscera hueca entonces tengo un dolor abdominal de cualquier persona y lo que hago es lo primero que hago es pedirle una radiografía par radiológica una radiografía de todo el de frente y una radiografía de abdomen directa de pie no acostado de pie para ver niveles hidroaéreo evaluadillo y para ver signo de Popper evaluando perforación de víscera hueca ¿para qué le pido una ecografía? ahora sí ¿para ver? órganos te digo otra cosa ¿no? está bien para ver los órganos pero ¿qué es lo que quiero ver? ¿qué es lo que quiero buscar? ¿qué es lo que a mí me preocuparía de un abdomen agudo que yo quisiera ver en la ecografía? en realidad yo te hago una ecografía sino más tal punto no le hago de todo de los órganos una eco se llama ¿para qué se la hago? porque no puedo andar perdiendo tiempo viendo órgano por órgano por órgano estar 20 minutos haciendo una ecografía litiásis podemos ver la litiásis podemos ver la colitisitis ¿está bien? es un caso de órgano por órgano pero ¿qué es lo primero que tengo que evaluar para ver si esto se trata de un caso de urgencia? ¿la presencia de líquido? presencia de líquido es sacro un hemoperitoneo un hemoperitoneo ¿está? o una o presencia de líquido libre peritoneal ¿está? o hemoperitoneo o presencia de líquido libre peritoneal si hay líquido libre peritoneal o hemoperitoneo es porque algo grave está pasando si hay líquido libre en peritoneo es porque hay una peritonitis no sabemos de dónde viene bien pero está la peritonitis y si hay hemoperitoneo es porque algún sangrado está teniendo ¿está? o sea que piensen en esas cuatro complicaciones hílio con la radiografía de abdomen neumoperitoneo con la radiografía de tor líquido libre en peritoneo con la ecografía hemoperitoneo con la ecografía ¿está? piensen en esas cuatro complicaciones después cada órgano va a tener un método diagnóstico distinto por ejemplo si yo tengo un traumatismo un trauma abdominal donde me golpeé con el manubrio o con algo esta parte ¿qué puedo estar teniendo como complicación? ¿qué daño puedo tener? ¿qué órgano puede estar dañado? el hígado el vaso bien entre otros ¿no? el hígado el vaso como sé yo digamos al hígado yo lo puedo ver a lo mejor con una ecografía pero muy digamos no voy a ver una laceración hepática con una ecografía esa la voy a ver con una tomografía lo mismo que una lo mismo que una que una laceración o que algo en una ruptura esplénica con una tomografía voy a ver bien nada más que si hay una ruptura esplénica no voy a tener mucho tiempo a hacer tomografía ¿qué es lo primero que voy a ver si hay una ruptura esplénica? esplénica ¿qué voy a ver? ¿qué se ve? ¿qué es lo primero que voy a encontrar? o lo que más rápido tendría que ir a buscar mejor dicho hubo un traumatismo eso una hemorragia eso es lo primero que tengo que ir a buscar si hubo una hemorragia y esa hemorragia ya la voy a ver con una ecografía si hay hemoperitoneo ¿sá? ahora también puede pasar que el vaso se rompa en dos partes en dos tiempos mejor dicho hay un primer traumatismo que rompe parte de la cápsula vieron que tienen dos cápsulas que tienen dos capas se puede romper se puede romper por dentro y empezar a acumularse la sangre dentro de la dentro de la cápsula del vaso y después por la acumulación se puede romper esa cápsula del vaso y generar un sangrado por lo tanto cuando tengan un traumatismo abdominal en el neobdómen superior con algún estigma cutáneo o algo en hipocón izquierdo o en la parte de mi neobdómen superior y ustedes le hacen una ecografía en búsqueda de hemorragia o en búsqueda de hemoperitoneo no tienen hemoperitoneo y eso no quiere decir que en un ratito no se pueda complicar porque ustedes en ese momento no tienen hemoperitoneo pero en un rato de ese vaso sigue roto sigue roto sigue roto sigue roto en algún momento se rompe la cápsula y el hemorragia masivo y el paciente se muere en 10 minutos por lo tanto traumatismo abdominal una ecografía te puede decir en ese momento si vos tenés hemoperitoneo o no pero si tienes signos de trauma esplénico o de trauma en el neobdómen superior que ustedes sospechen alguna fusil de ruptura esplénica o algo esplénico no se queden tranquilos con ecografía en esa situación se pide una tomografía con la tomografía podés determinar no no hay otra forma pero si la ecografía podés ver que no haya sangre en ese momento que no haya líquido libre que no haya aire con la radiografía y bueno vos decís igualito esto no lo tiene no tiene nada de esto podés estar haciendo una ruptura clínica si tiene signos muy sugestivos signos clínicos semiológicos muy sugestivos o si tuvo una cinemática de trauma importante o algo ahí le pediré rápidamente una tomografía como para descartar y también como para descartar que no esté haciendo ninguna ruptura clínica pero ¿cuál es? depende la instauración de la hemorragia depende cuán rápido se instaura la hemorragia y qué nivel de hemorragia hay ¿estamos más o menos con esto? bien seguramente hay un montón de cosas más pero nada van surgiendo porque es un tema muy largo y al laboratorio ¿qué le piden? ¿qué les interesa saber? como para empezar a despejar qué puede tener un paciente hematocrito bien un hemograma con un hematocrito y hemoglobina ¿para qué quieren hematocrito y hemoglobina? ¿para qué quieren hematocrito y hemoglobina? para ver no hay ¿cómo? descartar hemorragia ¿cómo? descartar hemorragia ah descartar hemorragia claro sí el hematocrito y la hemoglobina lo pido para saber si está teniendo alguna hemorragia ¿sí? ¿qué otra cosa puedo pedir aparte del hemograma y el hematocrito para ver si hay alguna hemorragia es un tipo de glóbulo rojo reticulosito glóbulo rojo encallado ¿cómo? ay no perdón había dicho los que son encallados pero esos son cuando hay una infección aguda encallados claro en este caso reticulositos que son los glóbulos rojos y maduros ¿qué más? o sea hematocrito y hemoglobina para ver si no hay anemia si no hay un sangrado en el momento reticulosito ¿qué más? para causa infecciosa un volumen de eritro sedimentación dice el compañero pero ¿qué es lo que tiene el volumen de eritro sedimentación? es que es muy inespecífico es inespecífico o sea que me puede estar dando alto por un apendicitis por un apelitonitio o por cualquier otro cuadro no me no me ayuda a buscar el origen etiológico de la eritro sedimentación es muy por eso digo es muy inespecífico a diferencia perdón a diferencia por ejemplo del hemoglobina y del hematocrito que yo busco eso para ver que hay sangrado claro pero ya ¿qué más? el problema entiendo que sí pero el problema es ¿en qué te ayuda? te pregunto al revés acá un compañero dice pedir la velocidad de eritro sedimentación ¿en qué te ayuda a vos o en qué te aporta a vos pedir una eritro sedimentación? perfecto ¿en qué te ayuda? ¿en qué te ayuda? ¿en qué te ayuda? sí podés sumar como te quiero decir no te hace una diferencia sí también también le podés pedir unas enzimas cardíacas para saber que no es un infarto digamos pero no ¿para qué PCR? ¿para qué? ¿qué te diría la PCR? ¿y si hay un estado inflamatorio puede ser un apendicitis una peritonitis una peritonitis una perinestriti una perinestriti una perinestriti cualquier itis digamos cuando tanto sigue siendo específico algo que te ayude porque si si pedimos podemos pedir doscientas cosas pero ¿qué pedimos con qué criterio? ¿en maglobina o en maglobina? ¿en maglobina? ¿en maglobina? clóbulos blancos y fórmula bien si tengo los leucocitos altos nos están indicando posiblemente posiblemente una infección aunque con un traumatismo también me pueden aumentar los leucocitos pero ¿qué me ayudaría a despejar? la fórmula porque si hay eosinofilia voy a pensar en una paracitosis que me puede estar causando un dolor abdominal no agudo pero a lo mejor un debudo que si yo o vengo con un dolor crónico y en ese momento se está reducido el cuadro o si es una a predominio de polimorfonucleares puedo pensar en infección bacteriana ¿está? o sea que una leucocitosis con una neutrofilia puedo orientarme para una causa infecciosa ¿qué más le pediría? del otro lado dijeron algo y no no escuché bien yo había dicho fosfatasa alcalina gamma GT trans amenazas pero todo eso ya sería como para descartar daño hepático o el cistín ¿enzimas hepáticas decís vos? claro ¿podés hablar más fuerte? perdón había dicho ¿se me escucha? sí ahí se escucha bárbara fosfatasa alcalina y gamma GT para descartar colesistitis y transaminazas para descartar daño hepático perfecto transaminazas o sea TGO y TGP para descartar daño hepático siempre la TGP está más alta que la TGO salvo ¿en qué caso? en alcoholismo en pacientes con intoxicación aguda de alcohol o en pacientes con pacientes etilistas suele estar más alta la TGO que la TGP ¿está? la TGP habitualmente está más alta que la TGO ¿qué más? antes de pasar a la urea de la cretinina que está bien vamos a seguir con la función hepática ¿algo más que nos ayuda a despejar otros diagnósticos? bilirruina bilirruina total y fraccionada la directa la indirecta y la total para saber ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué cuadro puede cursar con hipervindirruinemia y con dolor abdominal? una hepatitis una colimbiase una colangitis ¿está? bien ¿qué otra cosa le puedo pedir de función hepática? tiempo de protrombina proteínas totales ¿cómo decís? no, dije lo mismo que dijeron ahí ¿tiempos de coagulación dijiste? no, lo escuché sí, tiempo de protrombina tiempo de protrombina perfecto buenísimo TP y KFTT junto con las plaquetas ¿está? o sea que plaquetas tiempo de población ¿qué otra cosa le puedo pedir? de hígado de hígado y compañía ¿o patas alcalina? para evaluar el páncreas para evaluar si no es una pancreatitis o sea vamos a hacer un repaso hemoglobina hematocrito para ver si no hay alguna anemia alguna pérdida profusa de sangre alguna hemorragia reticulocitos reticulocitos alguna hemorragia glóbulos blancos alguna infección a predominio de eosinófilos alguna infección parasitaria a predominio de neutrófilos alguna infección bacteriana función hepática amilasa para ver si no hay una pancreatitis TGO y TGP para ver si no hay algún daño hepático TGO si no hay promenio TGO para ver si ese paciente no está consumiendo mucho alcohol o si no tiene algún consumo de alcohol prolongado FAL o sea por falta de alcalina y TGP y GGT para ver si no hay alguna alguna colectación en LDH también ¿Perticí con tu realidad o para que la? no, ni idea nunca ni la vi pedir nunca la vi pedir si en un cuadro en un cuadro de abdomen agudo eso y después bueno los tiempos y las plaquetas para ver la función hepática y también pensando en un cuadro hemorrágico no, el hematocrito se refleja se puede reflejar en el momento y después vos le tenés que ir haciendo evoluciones como que vos vas evaluando la evolución del hematocrito ¿qué otra cosa? le pediríamos función renal ahí va ahora sí función renal urea y creatinina ¿por qué? ¿para qué? la urea también es función renal una uremia puede producir un dolor abdominal una uremia puede producir dolor abdominal y una uremia alta puede producir dolor abdominal y puede estar alterada la función renal por un cuadro de shock ¿está? puede estar haciendo un shock el paciente y puede esto alterar la función de riñón o puede estar deshidratado del paciente y puede estar alterada la función de riñón para eso es importante la función renal ¿qué más? ¿el riñón? en general piensen piensen en esto peritonitis glóbulos blancos neutrófilos perforación de viscera hueca glóbulos blancos neutrófilos pancreatitis amilaja adenitis mesentérica también un aumento de los glóbulos blancos epiga lo mismo ruptura de embarazo ectópico la sunia beta la gonadotrofina colínica humana perfecto eso muy bien eso acuérdense siempre que hay un dolor abdominal en una mujer siempre se le pide la subunidad beta todo dolor abdominal de una mujer subunidad beta hay una hepatomegalia bueno ver la función hepática una obstrucción intestinal neoplasia lo mismo puede también bueno eso por imágenes nada una ruptura aórtica ruptura de vaso lo mismo una anemia se considera se considera la bilirubina en todo el programa si hay traumatismo lo mismo y después bueno una hernia y demás y extraperitoneal leumonía pueden también pensar en la clínica más la radiografía que también sacaron más los glóbulos blancos aumentados un infarto de miocardio las troponinas LDH pericarditis bueno acidosis diabéticas estado acido base y que más nicemia ahí vamos entendiendo la lógica digamos que siempre pensamos con alguna lógica cuando hacemos algo porque cuando hacemos o sea que siempre ustedes piensen antes de pedir cualquier cosa antes de hacer cualquier cosa piensen para qué lo van a hacer urenia lo mismo y un cómico renal función renal no sedimento de harina ¿qué vas a encontrar en la harina? cilindro ¿qué más? piocitos hematíde los piocitos más en dónde en una piel de nefrítico ¿sí? pero pueden encontrar una hematuria ¿bien? pero bien están afilados esto es el glicemia estado acido base la función hepática la TGP falo LDH amilasa bilirubina furia creatinina fíjense en la deshidratación y después la orina para los pigmentos se me intericia la leucopiositud y acuérdense también la leucocitio y piocito la radiografía y bueno la ecografía abdominal que ya lo hicimos y la tomografía la toma ¿está? no, no mucho más y después bueno tenemos cada uno de los cuadros abdominales pero creo que vamos a hacer una síntesis ¿no? vamos a hacer una síntesis ustedes tienen el dolor abdominal la definición de qué es un dolor abdominal cómo lo defino qué tipos de dolor existen qué tipos de dolor existen cómo los clasifican cómo clasifican un dolor abdominal intraabdominal o extraabdominal en intraabdominal tienen las cinco causas en extraabdominal piensen todo lo que está por fuera piensen que una vez una vez una vez que se tienen esa clasificación piensan qué harían con el paciente tiene una anamnesis en esa anamnesis le pregunto hombre, mujer, edad grupo y factor sanguíneo vacuna defensa, vacuna va a ser importante dentro del motivo de consulta dolor abdominal dolor abdominal vómitos náuseas diarrea vemos qué síntoma lo trajo el de enfermedad actual acuérdense del orden cronológico en orden de aparición y en la descripción de cada uno de los síntomas del dolor abdominal particularmente la alicia produza como antecedentes personales acuérdense de las 5 cosas que dijimos alergias patologías internaciones medicamentos y tocos ginecológicos dentro del otro ginecológico gestas partos abortos cesáreas método anticonceptivo menopausia y menarca fecha última de exploración antecedentes familiares alguna neoplasia alguna hernia ¿alcaminos? todas todas las enfermedades sí antecedentes siempre cualquier enfermedad como hábitos alimentación piensen en los cambios de alimentación alguna intoxicación alimentaria piensen en qué comió cuándo comió cómo comió la ocupación en datos personales viajes recientes en noción de foco en todo caso en hábitos entonces cómo se alimenta qué se alimenta qué comió qué no comió hay algún cambio en el hábito alimentario tabaquismo drogas alcohol cuánto qué cantidad de qué diuresis la alteración de la diuresis catarsis las alteraciones de la catarsis sueño noción de foco viajes recientes anamnesis por aparato y ya está ahí vamos al examen físico el examen físico las cuatro cosas centrales estado de conciencia y estado mental estado general y signos vitales el examen de abdomen inspección siempre empezar por inspección auscultación percusión y palpación recuerden como un dato importante en la anamnesis por aparato lo pueden hacer o a la hora de hacer la enfermedad actual la evolución no solamente del dolor sino de signos acompañantes y síntomas acompañantes la pérdida del peso las alteraciones o las variaciones del peso para pensar en una neoplasma en el desarrollo de la enfermedad actual una vez que terminamos el examen físico ya lo terminaron ya tienen lo que es un dolor abdominal ya lo saben clasificar ya tienen una definición ya saben el tipo de dolor ya hicieron la anamnesis o sea tienen todos los datos de la anamnesis los datos de la historia clínica del examen físico y que le van a pedir los estudios complementarios laboratorio par radiológico ecografía y tomografía en laboratorio cada una de las determinaciones que le van a pedir para qué radiografía de tórax para ver el neumotórax para ver el signo de Popper acuérdense el signo de Popper es radiológico y el signo de Schober es semiológico que es el simpanismo a la percusión por encima del reborde hepático o sea entre el hígado y el diastrax vemos en la Rx directa abdomen de pie niveles hidroaéreos que nos indica anillo vemos en la ecografía o líquido libre o hemoperitoneo y después cada órgano que también pueden ver una calcicitis por ejemplo una lipiasis ureteral pueden llegar a ver a lo mejor a veces no se ve y hay que pedir una tomografía y después eso como para salir de la urgencia y después la tomografía y después cada una de las determinaciones del laboratorio donde también pueden traer por ejemplo lo que no hicimos parasitológico parasitológico en materia fecal para ver si llega a tener una una sinofilia o llega a tener un dolor abdominal recurrente o sea un dolor abdominal que es crónico con trastorno de la alimentación del apetito en niños generalmente niños mayores de 2, 3, 4 años ¿más o menos? ¿estamos? ¿sí? ¿del otro lado? sí, profe hay dudas hay preguntas hay cuestionamientos hay alguna algo que quieran plantear algo que quieran decir profe yo te quería hacer una pregunta pero relacionada a la UP dale Mariano viste creo que en la UP creo que dice que está pálido ahí lo podemos relacionar con los temas de shock y con que puede llegar a tener una hemorragia digestiva con shock con shock puede ser el shock puede ser hipovolemico el shock puede ser séptico ahí tenés los distintos tipos de shock bueno o sea que sí o sí shock sí o sí estudiar el shock la clasificación de shock y los tipos de shock y la distensión abdominal que también dice que tiene el paciente ¿a qué la podemos asociar? la distensión abdominal puede ser asociada habría que ver si es una distensión por una distensión de las vísceras huecas o si es un paciente que tiene un abdomen en tabla con un abdomen distendido o si es una citis bueno habría que ver la causa de toda la vos pensate en todas las causas intraabdominales o intraperitoneales pensá cuáles son esas causas y pensá que raramente tengo una distensión con una necrosis o con una isquemia no creo que tenga una distensión a lo mejor una distensión la tiene más con un hilio por ejemplo una neoplasia o algún tumor que le esté obstruyendo el intestino y eso genera la distensión podés pensar en alguna en algún proceso inflamatorio o ya tenés una una citis o un embarazo o un globo vesical bueno bueno está bien acuérdense como causa de dolor abdominal de origen ginecológico el embarazo ectópico la ruptura del embarazo ectópico porque acuérdense que el embarazo ectópico es el embarazo fuera de lugar en las trompas habitualmente pero también está la ruptura de ese embarazo ectópico o sea puede pasar que haya un embarazo ectópico que haya una distensión y que ese cuadro esté doliendo o puede pasar que esa trompa se termine de romper igual que todo su contenido a la cavidad peritoneal y que genera algún tipo de hemorragia por ejemplo o sea diferenciar un embarazo ectópico de una ruptura de embarazo ectópico y pensar en una de pía una enfermedad pérdica inflamatoria ¿de hemorragia ectópica y tanto? de hemorragia ectópica tenemos que saber clasificarla y plantear bueno que es una hemorragia ectópica diferenciar una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja ¿cómo se puede manifestar clínicamente una hemorragia digestiva que se puede manifestar por hematemesis o se puede una hemorragia digestiva alta se puede manifestar como hematemesis una hemorragia digestiva baja perdón como hematemesis y como melena y una hemorragia digestiva baja se puede manifestar como proctorragia por ejemplo como hematoquesia Entonces diferenciar cuál es la manifestación semiológica de una hemorragia digestiva alta y de una hemorragia digestiva baja, el límite siempre es el ángulo de Trey, y diferenciar una hemorragia digestiva alta de un hemófisis. La hemorragia digestiva alta es contenido sanguinolento, contenido sanguíneo, que viene directamente de la vía digestiva y la hematemesis proviene de las vías aéreas, de la vía respiratoria, o sea, es tos productiva con sangre o tos con sangre, o es puto nombroso, lo que sea, pero es de la vía respiratoria, a diferencia de la hematemesis que es de la vía digestiva. Sí, entraría, sí, sí, entraría. Me preguntan si Pintex entraría en la hemorragia digestiva y yo digo que sí, que entraría, que lo estudia. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Algo más del otro lado? ¿Del otro lado digo algo más? ¿Nada? Ya está todo claro, digamos, ya está todo bien, todo como para rendir, ya están afilados, todo. No hay ningún problema, no hay duda. En realidad, si ustedes pueden pensar, si ustedes pueden pensar, lógicamente, cuál es la evolución del cuadro, eso lo pueden manejar. Ustedes piensan en los tipos de dolor, en la topografía, en cómo es la presentación de un dolor abdominal, y la clasificación, y lo que dijimos recién, lo vas a poder razonar. ¿O no? ¿Esta clave se grabó? ¿La grabó? ¿La grabó? La grabó, entiendo que la grabó, sí. ¿Quién es vos? ¿La compañera también es vos? ¿Qué es lo que se puede hacer en un lado? ¿Qué es lo que se puede hacer en un lado? Claro. ¿Y otra bacteriana? ¿Puede ser? Acá pregunto a una compañera, ¿qué tipo de peritonitis puede generar una perforación de viscera hueca? Y la respuesta sería una peritonitis bacteriana, o una peritonitis química, por el contenido o por la inspección. Perdón. Bueno, ¿estamos? ¿Cualquier cosita, tienen el teléfono de Octavio? Escríbanle, así se incorporan al grupo de WhatsApp de Xenia, por cualquier cosa. ¿Estamos del otro lado, listo? ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? No, profe, todo bien. No, ninguno. Gracias. Bueno, mucha suerte, nos vemos. Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, espero que les haya servido. Se anden bien y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.